En la 5 o en la niña parda, eso es lo que ya sí que sí. En la lavanda de tus chicos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Oye, claro, se va a llevar mismo por todos lados. Y esto, a ver dónde los manzú. Pues el motivo por el que estamos aquí, que ya nos hemos manifestado en varias ocasiones en Madrid, ¿vale? Somos una asociación a nivel nacional, no solo en Madrid, donde recriminamos e intentamos llegar a algún acuerdo con la administración pública para que pongan una zona de bajas emisiones. No estamos contra de zona de bajas emisiones, ni somos anti-medioambientales ni algo del estilo, pero con una zona de bajas emisiones lógica y con sentido común. No una ciudad entera como Madrid, que en Madrid es Madrid Central, toda la ciudad allá, o sea, Madrid 360 es toda la ciudad, y lo segundo que se haga contra emisiones reales, no contra un corte por matrícula. Se ha hecho una catalogación de vehículos por corte por matrícula que nada tiene que ver con emisiones. Hay vehículos ahora mismo nuevos, que de alta gama, no tiene por qué ser de alta gama, pero yo en mi casa tengo un vehículo relativamente nuevo, que tiene pegatina eco, que emite más emisiones que una motocicleta, que también está afectada en mi domicilio, que es del año 2000, con la cual no tiene pegatina, con lo cual esto es que no tiene ningún sentido. O sea, si realmente es contra el medio ambiente, que sean las ITVs las que den la pegatina contra unas emisiones reales. Y coche que no pase esa ITV, un año sin circular, o sea, no le den ni dos meses, castigado, ¿no? El ciudadano que esté castigado por no mantener ese vehículo. Pero creemos que realmente esa es una zona de bajas emisiones, porque ahora es una zona de bajas exclusiones, es coche viejo fuera, coche nuevo hacia adentro, independientemente de las emisiones que dé. Otra solicitud que hacemos a la administración es que esos vehículos nos dejen actualizarlo, poniendo un catalizador, aquel que no cumpla, podemos poner un catalizador, un filtro de partículas, el cual nos haga bajar emisiones y alarguemos la vida útil conforme a una normativa nueva a euro, pues otros 10, 15, 20 años, ¿de acuerdo? O sea, nos están vendiendo que tenemos que reutilizar, reciclar las tres R's en medio ambiente, repara, recicla, reutiliza, ¿de acuerdo? Y resulta que los coches van a chatarramiento total, con lo cual, bueno, pues es un poco lo que reivindicamos, que sí que hay una zona de bajas emisiones, pero realmente que midan las emisiones, vaya. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Muy bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.